Música Quiero presentarte el montaje de una radio Telsen modelo Zonster ¿Y qué es Telsen? Telsen era un fabricante inglés de componentes, de componentes muy buenos Que los hacía y luego los vendía asociado a una revista que él hacía, Telsen Donde indicaba cómo se podían montar las radios con esos componentes que él vendía Nosotros, yo he tenido la suerte que pude adquirir una bobina de este tipo Telsen Y además el condensador diferencial Una cosa extraña, pero que es muy curiosa Que quizás sea lo más crítico de este receptor que vamos a montar La oportunidad de replicarlo por tu parte no es fácil Ya digo, digamos, por la dificultad de encontrar estos componentes Pero yo creo que la parte didáctica, la parte de enseñanza Que puede asociar este vídeo, considero que es muy interesante Y lo vamos a vivir, digamos, en directo O sea, yo voy montando Y de alguna forma voy grabando Y es así, luego lo edito Pues vamos a ello Ese es el esquema con el valor de sus componentes Y vamos, pretendo hacer tres vídeos El primero, que es el que estamos viendo Lo constituye la etapa de sintonía Una etapa de sintonía que aquí, como es el dedicado a la sintonía Luego voy a especificar claramente el valor de sus componentes Después, pasaremos a una etapa Podemos llamarle de detección y reacción Y ha dicho que esto es un receptor a reacción Y por último Una etapa de baja frecuencia Entonces Cada una de las partes del vídeo Comprenderá cada una de las etapas Que yo te he indicado Bien, empezando por la etapa de sintonía Esa es la bobina Verás que es una bobina muy cuidada Una bobina muy bien hecha Y tiene una singularidad También, un detalle más Que tiene un condensador variable Que es de ajuste de antena Sabes que en algunas galenas también lo hemos visto Que se ponía un condensador para ajustar mejor Para que aplase mejor la antena A lo que es el receptor A lo que es la bobina de antena Quiero presentarte la bobina La bobina es una gozada de bobina Como la puedes ver Tiene un condensador variable aquí Digamos, para el ajuste de antena Es decir Mejor, ¿no? Las antenas pequeñas Respecto a la longitud de onda Que queremos sintonizar Esa falta de longitud de antena Se puede ver compensada Con lo que es este condensador variable Aquí pone Bueno, variable selectividad Yo más bien diría Variable ajuste de antena Esta bobina Es una bobina Como te estoy poniendo aquí Este es el condensador Que te he hablado Luego viene aquí Lo que es bobina de antena Y luego bobina de sintonía Y una bobina de reacción Entonces Voy a medir Porque me dio algún problema Lo que tengo Entre 4 y 1 Verás 1 es este Y este es 4 ¿Por qué te digo que lo vamos a medir? Porque En otras medidas que hice No me dio nada Y eso Es grave Digamos Porque Diría que la bobina de Aquí tiene algún pequeño Una pequeña degradación Y si no me mide nada Es que Hay algún contacto mal Y esta bobina de antena Pues no me sirve Y Hombre Qué bien Qué bien No habría hecho Buen contacto Las bornas Qué contento estoy Vamos a ver Tenemos Una inducción De 0,06 Milienrios Y una resistencia De 2,5 ohmios Va encantado Entonces Tenemos entre los puntos 1 y 4 2,5 ohmios Ay He cantado la inducción Creo que es 0,06 Pero No he tomado nota todavía No me ha dado tiempo a tomar nota Ahora tomo nota Y ya está Sí 0,06 Milienrios Perfecta Esta ya la tengo bien Y ahora Tengo que mirar Entre 4 y 7 Bueno Como es bastante latoso Y todas las operaciones Para medir La inducción Es la misma Ya voy a hacer el resumen De lo que he medido Entonces Si nos fijamos Si nos fijamos En la bobina de antena Vemos como tenemos Un devanado De 0,06 Milienrios Y luego en serie Con él Va uno De 0,7 Milienrios Que se tiene en paralelo Un condensador 300 pico Muy curioso Muy curioso Eso es muy curioso Y me dio Mis dudas Porque no era lo que Más esperaba ver yo Tú verás que cuando Yo Pongo En onda media El interruptor Está a la derecha Y dejo Todo ese circuito serie De las dos bobinas Y la segunda Con paralelo Con un condensador Para la onda media Mientras que si voy A onda larga Quito Lo que es el conjunto Lo paso a masa El conjunto Condensador Bobina Y Por supuesto En sintonía Dejo toda la bobina ¿Qué es lo que me sorprende a mí? A mí me sorprende más Que En onda media Yo Lo que hago Es En ese momento Poner En Si en onda media Pongo En abierto Es decir Pongo en serie Las dos bobinas La de 0,06 Y la de 0,7 Con el condensador Eso me ha sorprendido Pero la bobina Con los valores De la bobina de antena Están ahí Mira Ahora es la bobina de sintonía Muy canónica Muy normal La se entiende perfectamente Es decir Es una bobina De onda media Que tiene 0, Pues Me parece que son 160 microenrios 0,16 Milienrios Muy buen valor Para la onda media Y luego en serie Otra bobina más grande Que es para la onda larga Que es de 1,69 O algo así Milienrios ¿Qué hago yo? Cuando quiero estar En onda media Pongo en corto El devanado De onda larga Perfecto Canónica Esto no hay más que hablar Y por último Tenemos la bobina de reacción La bobina de reacción Que es 80 microenrios 0,08 milienrios Bien Es un valor Yo creo que Muy adecuado Y Con esto Acabamos Las medidas De lo que es la bobina Vamos a ver Entonces Aquí nosotros podemos ver Lo que es la bobina de antena Y Esta Es la de sintonía Y esta Es la de reacción Bien Con todo eso Podemos ya montar De una forma básica Lo que es El circuito de sintonía Sin reacción Sin poner Por supuesto Ni amplificación Ni detección Ni amplificación Pero Ver cómo Selecciona Ver qué tal es esta bobina Y Estudiado sus valores Hemos montado ya el circuito Míralo Esta es la bobina Lo que estás escuchando Es cadena cope Estoy metiendo la antena Por lo que llaman El 1 Es decir Sin ese condensador ¿Para qué es este condensador? Mira Ese condensador Que está Digamos En serie Con la antena Es Cuando tenemos antenas cortas Sabes tú Que lo mejor Que De alguna forma Se aproxime La antena Pues lo máximo Mejor La anda medios De la longitud de onda Pero claro Son antenas muchas veces Muy grandes Entonces Para hacer Engañar un poco Y para hacer Que cargue bien Se pone Este condensador Lo hicimos ya en una galena O sea Un condensador Que va en serie Con la antena Pero En este Lo tenemos aquí Lo que pasa Que como ahora Lo tengo puesto Sobre la otra entrada Directo Sin él No hace nada Pero si yo paso La antena Aquí Aquí si nos hace ¿Lo ves? ¿Ves? Hay menos Y aquí más Es de escope Ahí hay una Muy bajita Que puede ser Onda cero Y ahora vamos Hacia la ser ¿Ves? Ahí la tenemos Ser Radio 5 Si quieres que veamos Cómo va Con la antena Directa Sin pasar Por el condensador Incluso va Un poquito más Bueno Tenemos las dos opciones Radio 5 Radio 5 Y esa es Radio Nacional Creo O sea Es decir Que en este momento Radio Nacional Y Radio 5 Están con el mismo programa Lo puedo Lo puedo confirmar Vamos a verlo Vamos a verlo A partir de ahí Empieza el chantaje Con el Los casos más graves Incluso la coacción Coincide Con el mismo programa En Radio Nacional Y Radio 5 O sea Que con este Montaje Tan básico Estamos viendo Cómo podemos Separar Escuchar Fíjate Fíjate Con qué calidad El condensador Me hace algo raro Lo ves Ahora nos vamos A la ser Fíjate Que ya hay Siendo esto Una galena Esto es una galena Bobina Condensador Y diodo Y ya Está muy bajo El resto Y ya entramos En la cadena ser Ahí está La cadena ser Y luego Si seguimos Tendríamos que Escuchar la copia Ahí está Entonces Vamos a explicar Un poco Cómo funciona Nosotros Tenemos una energía Electromagnética Aquí Que nos Digamos Esa energía Electromagnética Es una onda Transversal Con una parte Eléctrica Y una parte Magnética Y tenemos Antena y tierra Eso lo podemos Entender como Un colector De esa energía Electromagnética Esa energía Electromagnética Nos entra A la bobina A la bobina de antena Y claro Como hay aquí Un campo magnético Variable Se me produce Aquí una fuerza Electromotriz Variable Y esa fuerza Electromotriz Variable Pues lógicamente Induce En este Devanado En forma De transformador Entonces Digamos También Es cierto Que también Parte de la energía Está entrando No ya por la antena Pero siempre Entra algo de energía También por aquí Y Eso es lo que Constituye el circuito De sintonía ¿Qué pasa? Que aquí Me está entrando Energía Electromagnética De muchas longitudes De onda Pero yo Con este circuito Paralelo La gente Le llama Circuito Tanque Circuito Sintonizado Hago resonar Y entonces Para cada frecuencia Digamos Resuena esto Y tengo La máxima tensión Y esa es la que De alguna forma Reproduzco Ya en la baja frecuencia ¿Os has entendido? Energía Electromagnética Mediante Una Onda Transversal Que tiene un campo eléctrico Y un campo magnético Un campo magnético Variable Que entra en la bobina De antena Me genera Fuerza electromotriz En ella Esto funciona Como transformador Y me lleva Al otro A lo que es El circuito de sintonía Esa energía Y entonces En ese circuito de sintonía Que es un circuito paralelo Sintonizo Hacerle resonar Toma Láser ¿Por qué va tan bien esta? Radio 5 Radio 5 Radio Nacional Radio 5 ¿Por qué va tan mal? Perdón ¿Por qué va tan bien? Una gran bobina Una gran bobina Que tiene Una Inducción Que ya hemos visto Cada bobina ¿Cuánto tenía? Poca resistencia Muy básico Para tener un Q Para que sea muy selectiva Y además Un condensador Que es un condensador Bueno Es un condensador Que tiene capacidad No Con una capacidad De aislamiento Es una resistencia De aislamiento Muy alta O sea Un gran condensador Una gran bobina Una pequeña antena Y tierra Y fíjate Cómo selecciona Ya digo Que falla un poquito Por el condensador Radio Nacional Las cinco Ser Copy Si yo hubiera puesto Más amplificación aquí Esta la oiríamos fuerte Claro La señal que tengo ahora Es muy baja Creo que lo oirás Bueno Ya está explicado Lo que es el circuito De sintonía Estoy muy contento Porque veo Que es muy selectivo Y ahora Lo que tengo que hacer Es ya Meterle Elemento activo Es decir Meterle una lámpara Que es esta Y además Meterle ya Reacción Para meterle reacción Fíjate que curioso Lo controlo Con un condensador Que es muy difícil de ver Es un condensador diferencial Cuando una sección crece La otra decrece Luego te lo enseñaré Pero Hasta aquí Es lo que quiero Lo que entiendas Es lo que entiendas Si ya entiendes Claro esto Todo lo demás Ya no nos falta más Que una detección Una reacción Que es tan sencillo Como coger parte De la energía Que está en la placa Y volverla a meter Con una realimentación Positiva Y después Como esto ya es detectado Salimos Baja frecuencia Una joya Mira Viendo la bobina Y la propaganda De la bobina Dice que tiene Una separación Entre las emisoras Digamos locales Y las emisoras nacionales Bien Quiero yo suponer Que Las nacionales Sería la BBC Estaríamos hablando De onda larga Y quizás las locales Pudieran estar en onda media ¿Y por qué te estoy diciendo Todo esto? Porque vamos a ver Verdaderamente Con más detalle Esta bobina Llamamos Bobina de antena Y sintonía Si nos fijamos En el circuito Vemos como Viendo El devanado De la bobina De sintonía En onda media Pone en corto Lo que es La bobina De onda larga Y me queda Una inductancia De 160 microondres Perfecto Cuando paso Onda larga Le ponen serie La grande Y tiene pues Como mínimo Lo de la grande Que es 1,80 Y tantos miliendres Perfecto O sea Por el lado De la sintonía No hay problema Me vengo Por el lado De la bobina De antena Cuando lo pongo En onda media Queda En abierto Quedándome en serie Una bobina Arriba de 60 Me parece que es Microentrios Más Otra abajo Que esa otra de abajo Tiene un condensador Como puedes verlo Bien Esto Mosquea un poco ¿No? Cuando tú Luego la pones En onda larga En onda larga Sí que es cierto Que Lo que hace es anular Esa célula Paralelo Bobina Condensador Y se queda Solamente con el Devanado De 60 Microentridos Es una onda larga Es un poco chocante ¿No? Parece que en onda larga Pues no pone Hay mucha Parecería quizá Más lógico Favorecer En la bobina De antena La onda larga Poniendo una bobina De muchas vueltas De bastante Inductancia Quizá cuando llegásemos A onda media Poner menos inductancia Pero no Lo que hace Es lo que tú Ahí puedes ver Bien Si nosotros Vemos Una curiosidad ¿Cuándo es el Circuito de resonancia De ese paralelo Del condensador De 300 Picofaradios Con la bobina De 700 Microentrios Vemos que Eso Más o menos Tiene una frecuencia De resonancia De 300 Ahí lo puedes ver De 300 y pico Kilohercios Bueno Siempre Kilohercios En algún momento He terminado Verás luego en el vídeo Que hablo de 300 MHz Pero no No Siempre estamos hablando De Kilohercios Bien ¿Para qué podría ser eso? Pues si hemos visto Que él decía Que tenía capacidad De separación Entre emisoras Locales Y emisoras De onda larga O bueno Perdón Emisoras nacionales Yo creo que eso Es una especie De atrapaondas De tal forma Que en onda media Estamos atenuando Mucho Las frecuencias Alrededor De los 300 Y eso Es todo lo que Vamos a ver Ahora ¿Cómo se comporta Con el osciloscopio Esa bobina Con frecuencias Alrededor de los 300 Kilohercios Mira Quiero que veas Una cosa Ahora lo tengo Digamos Con todas Las dos bobinas El condensador En paralelo Con la segunda bobina Y estoy metiendo Una frecuencia De 549 Kilohercios Si yo ahora Pongo en corto La bobina Ves Que tengo más señal de salida Es decir Pongo en corto Tengo 1,47 voltios Si quito el corto Tengo esto ¿Por qué estoy Viendo Y demostrándote esto? Porque yo en la entrada Tengo pues Mis 300 y pico milivoltios Con esa frecuencia De 549 Tengo esa señal Pero yo ahora Voy a ir subiendo ¿No? Subiendo la frecuencia 585 623 Bueno También aquí Hay otro problema Dices Subo la frecuencia Y voy disminuyendo Si Voy disminuyendo Porque no tenía El circuito sintonizado Ahora voy a ir sintonizando Mira 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 Ves Como voy Ahí lo tengo Si siento Tengo Esa señal Y ahora voy a subir Pues por ejemplo A 800 Ya te diré Por qué te estoy contando Todo esto Que es bastante curioso Ahora voy a ponerme En 800 Y por supuesto Voy a sintonizar Estoy en 800 Y sintonizo Ahí estoy Ya has visto ¿No? 800 y sintonizado Ya tengo señales De 1,3 voltios Mínimo Y la entrada La entrada es un poco más alta Ahora Son 400 Milivoltios Bien Y ahora mismo Voy a llegar a un mega Aunque las imágenes de un mega Las veremos luego posteriores Ahora Ahora está en un mega Estoy en un mega Y voy a sintonizar A un mega Muevo el condensador variable Y sintonizo a un mega Mira, 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 mira Mira un mega Como ya va Bueno Va muchísimo mejor Vamos a ver si ahora Ahí lo tengo Estamos a un mega Ahí A un mega Estamos Y estamos en 400 De entrada 460 milivoltios Y la salida A 2,18 voltios Entrada y salida Bien ¿Por qué te estoy contando todo esto? ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque estamos viendo Este famoso circuito Que si ahora yo lo pongo en corto Ahora lo voy a poner en corto ¿Ves? Que el hecho de poner en corto Este es en corto El hecho de poner en corto La salida Me la hace más pequeña ¿Lo veis? En corto La salida Me la hace más pequeña Aunque la entrada Sí que es verdad Que la entrada Digamos Siempre hay un efecto Entrada y salida Bueno Pero Habrás visto que La salida Es más pequeña Que es una de las Cosas que yo quería ver Entonces vemos que Ese circuito Condensador Y bobina Es muy óptimo Por ejemplo Para un mega Y luego hemos visto Como cuando estamos En 500 o en 600 Es menos óptimo ¿Y por qué viene todo esto? Pues todo esto Viene por lo siguiente Suponte Ahora Que yo La frecuencia En vez de estar En un mega Yo la cambio Y la frecuencia Que le voy a meter Es 300 Hemos visto Que el circuito Resonante Que teníamos Era de 374 Y yo ahora Le voy a meter Lo máximo Que me da El LME En esta banda Porque en la otra banda Ya no me funciona Bueno Pues le voy a dar 390 Ahora estoy En 390 MHz De entrada Ahí estoy 390 MHz De entrada Ahí lo tienes Vamos a darle un poco mejor A ver si lo sincroniza mejor Ahí Ahí lo tengo 390 KHz La señal Ridícula Claro Voy a intentar Sintonizar Entonces me voy A frecuencias Más bajas Estoy por aquí Bestia Frecuencias más bajas Y efectivamente Tengo un poquito Ahí Fíjate que curioso Ahí en ese punto Un punto bastante curioso Ahí Ahí tengo un poquito más Más que son Nada Del orden de 100 milivoltios O sea nada Y aquí pues También tengo un poquito Estoy en la zona más baja Con el condensador variable Muy cerrado Entonces ¿Qué quiere decir? Quiere decirse esto Que si yo tuviese Una señal De Suponte de 600 La señal Interferente Que podría haber Con 390 KHz Me influye Poquísimo Entonces Ese circuito Que nosotros Hemos estudiado Vemos que Está pensado Precisamente Para que en onda media Emisoras Que pueden existir De una frecuencia A lo mejor De 380 390 MHz 374 Es decir Lo que podría ser La banda larga La banda larga Más frecuente Luego veremos A lo mejor Y estudiamos Cuál es la banda Más larga Más frecuente Que existió al principio Pues con la BBC Ya miraremos En algún sitio En qué frecuencias Transmitía eso Entonces Vemos que es una especie De atrapaondas Una atrapaondas Que va muy bien Para esas frecuencias Que sí que es verdad Que luego No es la más óptima Efectivamente Para estar resonando Por ejemplo En 500 O 600 KHz Pero que sí que es verdad Que después Cuando ya suba un mega El efecto Del condensador Y la resistencia Es muy favorable Entonces Si vemos las frecuencias Que había por ejemplo En Inglaterra En aquellos años Año 27 28 Podemos ver Cómo había Unas emisoras locales Ahí están Los nombres De las ciudades Que funcionaban En onda media Y luego La BBC Que actuaba Como emisora Del estado Digamos Emisora total En onda larga Y estamos hablando De frecuencias De 183 KHz O alrededor ¿Qué pretendía Este circuito Digamos De antena Lo que pretendía Era dejar Pasar bien La onda media Y atenuar Precisamente Estas emisoras Y además Ese condensador De 300 picofaradios Se podía hacer Todavía más ajustable Es decir Si había una interferencia De una emisora De onda larga Que podíamos Todavía precisar Un poco más Ajustando Esa capacidad Pues en ese entorno En torno De los 300 picofaradios Y por último Vamos a ver Precisamente El comportamiento De esa bobina De antena Pues dejándola En abierto Dejándola En corto Quitando el condensador Para que veamos Un poco Que el circuito De bobina En paralelo Con condensador Es muy idóneo Para la onda media Mira Ahí puedes ver Bueno Yo espero que puedas ver Si no voy a darle Un poquito más Al zoom La de arriba La de arriba La de arriba Es la salida De entrada Que tiene un pico A pico De 400 milivoltios Y la de abajo Es la salida Que tiene un pico A pico De 2 En este caso 2.38 Ya digo Que lo tengo Con el condensador Puesto Bien Todo eso Que me dice Pues gracias A los fenómenos De resonancia Puedo tener señales Más fuertes Ves como ahora La de abajo Se me va Si hay siempre Un efecto Hacia atrás Un poco Pero Has visto Ahora Ya no me queda Nada Y ahora voy Estoy variando El condensador Variable Y mira Mira Ahí Fíjate Cómo voy Cómo voy Cómo voy Y ahí me quedo En diferencia Muy sustancial Diga En nivel De entrada Y de salida Estamos A 2.32 Pico a pico En salida Y a una entrada De 400 milivoltios Si yo quito El condensador Lo voy a quitar Ya lo he quitado Fíjate Cómo pierdo La señal de salida Y ahora Si yo Pongo en corto Ahora sí Me es bastante fácil Poner en corto La bobina No me hace nada Estoy poniendo en corto La bobina Si no me he equivocado No Perdona No estaba poniendo en corto Ahora estoy poniendo en corto La bobina ¿Lo ves? Eso es poner en corto La bobina 1.56 Ponerle el condensador Ahí lo tengo 2.36 Queda demostrado Que el circuito era bueno El circuito era bueno Bien Pues ya hemos visto Todo a nivel De señal de osciloscopio Y con una señal De 1.01 Megahercios Con una sintonía impecable Y con un circuito Muy bueno Un circuito muy muy bueno Que hemos visto En los tres estados Que hemos tenido O sea En el estado de corto En el estado de Sin nada Y en el estado con condensador Y vemos que lo mejor Es el estado del condensador Pues ya está Esto ya lo tenemos Si te quiero Te dar un detalle Que verás Que he usado Ahí lo que tengo Es el aislamiento Es el aislamiento De esas dos reactancias Que puse De acuerdo 220 12 220 Seguro que no Están dando A los osciloscopios 220 Pero le basta Y de esta forma Tengo aislado El osciloscopio Y la verdad Y la verdad Es que me gusta Bastante más Tener los resultados Aislados Del osciloscopio Bueno Vamos a ver Cómo va La radio Antes no hemos visto Cómo iba Con el osciloscopio Y ahora Quiero ver Cómo va Sencillamente Poniéndola Directa Es decir Detectando Fíjate Que selectiva Es COPE SER 5 Radio Nacional Me voy a centrar En la COPE Por ser bastante débil Ahí la tengo Bien Ahora Lo que voy a ver Es su comportamiento De acuerdo A cómo la tengo Ahora la tengo Con el condensador Es decir Con el Con el esquema Normal Que tienes Que hay figura Le voy a quitar El condensador Verás Que se oye Mucho menos Y ahora Lo que voy a hacer Es poner Un corto A ver Si tengo aquí Eso es Voy a llevar Un corto Y voy a anular En este momento Lo que es La bobina Todavía va menos ¿Lo ves? No Va un poquito más O sea Ahí está Sin condensador Ahí está Anulando La bobina Incluso te diría Que la selectividad Es mucho peor Y ahora Lo que vamos a hacer Es poner El condensador Ahí Fíjate El efecto Que hace El condensador Sobre esa bobina Mejoramos Muchísimo Bueno Luego Sabéis Que aquí Tengo La otra Toma De antena Cuando quite Esto No se oirá Nada ¿Lo ves? Esta Es la otra Toma De antena Mira No se oye nada Conforme varío El condensador Variable Que tengo en serie Con antena Pero aún y todo Va un poco más Poniendo La antena Directa Entonces ¿Qué cosas Hemos visto? Pues hemos visto Que este circuito Paralelo Formado por Esta bobina Y el condensador De 300 pico Faradios Es muy importante Porque si Sobre todo El condensador Porque si Quito el condensador Mira cómo Baja la señal Y si lo pongo Esa señal sube Quiero para final Que veamos Lo muy selectivo Que es este receptor Láser Cinco Buenísimo Nacional Radio Nacional Como resumen Como resumen Podemos decir Que estamos montando Un receptor Muy selectivo Que además Tiene la particularidad De tener una Trapahondas Una disminución De la señal En onda media De señales De onda larga Y nada más Deseo que te haya gustado Y muchas gracias Chau 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 Chau